Me cero Buenas noches señorita, mi nombre es Luis A mi no me importa quién es usted Lo único que me importa es que sepa que yo soy Pierina Fisher Escúcheme bien, Pierina Fisher Ahora tráigame un café con tres de azúcar Rápido Ah, que se me olvidaba Me lo trae bien caliente porque la semana pasada me trajeron uno tan frío que parecía un café lato Señorita, eso es imposible Usted está diciendo que yo soy una mentirosa Si te estoy diciendo que estaba helado es porque así era Y en ese caso me hubiera ido para una nadería, no para una cafetería Ahora tráigalo Pero rápido Caballero Señorita Una recomendación Dígame No se deje maltratar así Usted ha sido muy amable con esa mujer No permita que lo trate de esa manera Cuánto quisiera yo que hubieran personas así como usted Seguramente la señorita tuvo un mal día Por cierto, ¿cómo está su café? Delicioso, por eso siempre dejo Muchas gracias, con permiso Aquí está su café Esto es una falta de respeto Se demoró toda una vida No señorita, el tiempo límite del servicio son 10 minutos Ya, 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 cállese Uy no, usted habla demasiado Uy no, qué asco Uy, usted le echó todo eso Yo le dije que le echara 3 Señorita, seguramente está confundida Yo le eché 3 como usted lo pidió Usted no me va a venir a mí a decir que yo estoy confundida ¿O es que acaso tengo cara de tonta? ¿Ah? Me va a cambiar este café ahora mismo, pedazo de un... Esta señorita Usted aquí no puede venir a tratar a la gente como le dé la gana Desde hace rato me estoy aguantando su maltrato, su intolerancia ¿Sabe qué? Ya mismo me va a cambiar ese café Y me va a llamar al gerente porque me voy a quejar del maltrato que me ha dado en este lugar Perfecto ¿Qué diablos está haciendo? Ya le dije que me llamara al gerente Salúdelo, lo tiene enfrente ¿Eso es una broma o qué? No Yo soy dueño de varias cafeterías y varios restaurantes Y el día de hoy decidí darle el día libre a mis empleados Para ver como los clientes los tratan a ellos Y válgame qué sorpresa me he llevado Señor, yo se lo juro que... ¡Nada! Usted es una maleducada Y aprenda de la señorita que está detrás de usted Quien se está aguantando sus malos tratos y su mala educación Ahora va a la recepción, paga su café y se retira de mi cafetería Ya no es más bienvenida Igual tampoco iba a volver acá ¡Inepto! Muy bien, lo felicito Muchas gracias Y su café va por cuenta de la casa Gracias Con permiso Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa Nadie ha sido expuesto de manera negativa No 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 No